Rosemarín Negra rose, rose marín Sin aroma y sin color Rosa que sin amor siento morir Rosemarín Rosemarín Negra rose, rose marín Sin aroma y sin color Rosa que sin amor siento morir Rosemarín Negra rose, rose marín Cristo rosa sin un abril De cualquier jardín puede salir Rosemarín 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 Gracias.